Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pelas. Míricos, tremendo, me encanta, me encanta ese debate. Miren, vamos a seguirlo, vamos a continuarlo, pero ahorita vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a que pongan mucha atención porque en este mes de la mujer, en este mes de marzo, el Hospital Vivian Pelas está ofreciendo chequeos médicos preventivos dirigidos para la mujer, pero usted también, para los hombres y los niños también. Vamos a irles hablando y para ello tenemos aquí en nuestra revista de Sol a Sol, la ingeniera Hazel Guillén. Ella es jefa de ventas del Hospital Vivian Pelas y viene a hablarnos sobre estos paquetes y la promoción que hay para este mes de marzo para que no nos quedemos sin hacernos esos chequeos médicos preventivos. Bienvenida Hazel, qué gusto recibirte aquí en nuestra casita de Sol a Sol y pues muy buenas noticias entonces para nuestra audiencia porque tan importante que estemos hoy en día, que no nos dejemos llevar por lo apareado que vivimos y de repente decimos se nos fue el tiempo y cuando vemos entonces se nos hace incluso hasta más caro después cuando tenemos que tratar una enfermedad. Es mejor prevenir. Así es Aida, buenos días. Muchas gracias por tenernos aquí en la casita, ¿verdad? En la revista. Sí, efectivamente el Hospital Vivian Pelas siempre preocupado por todas nuestras mujeres, ¿verdad? Especialmente ahorita en el mes de marzo estamos siempre promoviendo la salud preventiva y qué mejor que hacerlo con un chequeo ejecutivo, ¿verdad? Dirigido a nuestras mujeres nicaragüenses. Estos chequeos están segmentados, ¿verdad? Por edades, por sexo. En este caso las mujeres menores de 40 años tienen otras necesidades, ¿verdad? No es lo mismo que una persona mayor de 40 que ya vas a hacer una revisión en sus mamas, que vas a ver la parte del corazón, ¿verdad? Otras cosas ginecológicas que pueden afectar de mayor manera que una muchacha más jovencita, ¿verdad? Menor de 40 que pues tiene una vida muy probablemente menos sedentaria, un poco más con más actividad física, ¿verdad? Entonces son diferentes tipos de exámenes los que ponemos para cada uno de nuestros estudiantes. Sí, ha segmentado estos chequeos y aquí vamos para todas las mujeres independientemente de la edad, ¿verdad? Aquí están las amas de casa, aquí están las esposas, aquí están las empresarias, las emprendedoras, bueno, las profesionales, las estudiantes, todas tomar en cuenta, digamos, la importancia de un chequeo preventivo. Así es, Aida, así es. Efectivamente, uno, como bien lo decía vos, hasta que ya estamos con todos los síntomas o con todas las cosas que ya las tenemos encima, un cáncer cervicuterino, una enfermedad ya más grave, ¿verdad? Entonces hasta ahí, en ese momento, pues, que tal vez hubieras hecho una pequeña inversión, porque al final es una inversión en tu salud, ¿verdad? Una pequeña inversión y hubieras prevenido cualquier cosa más grave, ¿verdad? Sí, sí, para no lamentar. Ahora, dentro de los chequeos para la mujer, ¿cuáles podemos mencionar? ¿Alguno de los chequeos preventivos dirigidos a la mujer? Tal como vemos en pantalla, ¿verdad? Tenemos los chequeos ejecutivos dirigidos a mujeres menores y mayores de 40 años, el chequeo gineconcológico, que también está dirigido a mujeres, sobre todo cuando hay alguna historia clínica familiar de tías, mamás, abuelitas, ¿verdad?, que han padecido de algún tipo de cáncer, ya sea de mamas o de útero, entonces, pues, también para ello. Y para las mujeres que ya están en edades de 45, 50 años, tenemos el de climaterio y menopausia también, ¿verdad?, para revisar toda la parte hormonal, toda la parte que ya, pues, la parte que ya va, cuando vamos dejando la parte reproductiva y vamos, pues, haciendo esos cambios también en nuestra etapa como mujeres. ¿Tienen chequeos también hasta para ver, digamos, el cerebro vascular? Hoy es muy común, digamos, los derrames, las aneurismas y toda esta situación. Y entonces, hay chequeos también para poder venir. Así es, así es. Fíjate que, pues, algo que yo he aprendido, ¿verdad?, es que con simplemente algunos exámenes poder determinar si estás o no, si tenés un riesgo de un accidente cerebrovascular. Entonces, es importante, sobre todo, pues, en este caso, los varones generalmente tienen un mayor riesgo, pero también las mujeres no dejamos de tenerlo, ¿verdad?, y no importa la edad. Esto es, a veces, de cosas alimenticias, de nuestros desórdenes alimenticios, a veces tenemos malos hábitos. Entonces, esto va aunando, ¿verdad?, a que pueda ocurrir un accidente cerebrovascular en nosotros. Y qué bien, entonces, poder tener un chequeo que te permita conocer cómo están tus niveles realmente o qué tanto te acercas o qué tan lejos estás, digamos. Exacto. ¿Qué tan sano puede estar o qué tan riesgoso puede estar de que te dé algo? Ahora, estos chequeos traen, pues, cada uno, digamos, de los paquetes que ustedes tienen, tienen un... Hay una promoción. ¿Cuánto es la promoción que mencionaste? Sí, exactamente. En este mes de la mujer, ¿verdad?, tenemos el 20% de descuento en todos los chequeos mencionados, ¿verdad?, para que, pues, toda nuestra población se acerque, haga conciencia, ¿verdad?, de la importancia de lo que es prevenir e invierta, ¿verdad? Si siempre, pues, invertimos en las vacaciones, pues, también podemos invertir en nuestra salud. Definitivamente. Y cada uno de los chequeos, de los paquetes de chequeos, tienen también una batería, vienen acompañados de una batería de exámenes. Así es. Todos los chequeos vienen acompañados por exámenes de laboratorio, donde vamos a chequear niveles de colesterol, niveles de ácido úrico, ver la parte de triglicéridos, ver la parte, bueno, en la mujer, ¿verdad?, todo lo que es ginecológico, el papanicolau, el ultrasonido de mamas, una mamografía, su consulta con ginecología, ¿verdad?, con el ginecólogo. También viene acompañado de la parte del corazón, que es importante también para ver un electrocardiograma, una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Esa de resistencia. Exacto, de la resistencia, que muchas veces no sabemos cómo está nuestro corazoncito trabajando, ¿verdad?, y en esto nos vamos a dar cuenta de que también, o que, pues, y que no también. Correcto, ya podemos tener, digamos, patologías silenciosas, que de repente nos atacan y estamos, pero bien. Entonces, esto se mantiene para el mes de marzo. Y muy importante también que, además de las mujeres, hombres y niños también son parte de esta promoción. Sí, así es, porque tenemos opciones también para ello, ¿verdad? O sea, tenemos también chequeos, el chequeo prostático para hombres, por ejemplo. Igual tenemos los chequeos para hombres menores o mayores de 40. Entonces, sí, o sea, la oferta es para todos, para nuestros niños también, que a veces en las edades escolares tal vez necesitan lentes, tenemos para, pues, su agudeza visual, su audiometría, todos los exámenes relacionados a nuestros pequeñines de la casa, a las mamás, a las abuelitas, a los papás, ¿verdad? O sea, a toda la familia completa tenemos una opción para cada uno de ellos en el Hospital Vivian Pelas. Excelente, muchísimas gracias, Geisel Guillén, jefa de ventas del Hospital Vivian Pelas, por contribuir realmente a que los nicaragüenses les promovamos una buena salud para nosotros y para nuestros familiares también. Gracias por toda la información. A vos, Aida. Y, pues, nuestras puertas siempre bien abiertas aquí en nuestra lista de Sol a Sol para que podamos también promover, pues, todo este tipo de información para nuestra audiencia. Vamos a invitarlos a un corte comercial, pero vamos a regresar con más después. Así que, quédese con nosotros. Gracias, pues. Muchísimas gracias. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Pelas.